Hay una guerra entre el bien y el mal. Siempre pensé que mi vida podía ser una telenovela, una película de acción, menos una película de terror. Estoy aquí para contar el caso de mi mamá. Un encuentro con Dios, el demonio y los exorcismos. Mi experiencia con mi hija fue la historia de terror que vivimos. Fue muy difícil. Fui poseída por un demor. Creemos que en estas épocas no existen esos fenómenos, pero son muy reales. Es la última vez que me vuelve a enfrentar contigo. Realmente esto pasó porque mis vecinas jugaban la ouija. Esa fue la primera vez que vivía la niña. Yo jamás pensé que fuera a pasarnos algo así. Jamás. Todos tenemos algo de mal en nosotros. Somos nuestros propios demonios. La quieren retener y no pueden. Yo le pido que no mate gente. Almodio quiere compartir algo con nosotros. Sí, ¿sí? Sí, puede hacerlo. No, 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 no Gracias por ver el video.